El Evangelio de Viernes 1 de Octubre Si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio se les hará más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? ¿Bajarás al infierno? Quien de ustedes los escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes les reza, a mí me reza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy vemos que el rechazo de Jesús, de su mensaje, el rechazo de sus enviados, solo traerá consecuencias negativas. Rechazar el don de Dios es escoger lo negativo, es autocondenarse, es elegir otros dioses que no son Dios y que a la larga esclavizan. Es elegir un camino de destrucción. Es quedarse fuera de la historia de la salvación y de mantener relaciones sociales que están dentro del proyecto que Dios ha planteado. Nosotros como creyentes, como cristianos, busquemos siempre reconocer a Dios en nuestra vida. Sepamos testimoniar la presencia de Dios en nuestro corazón. Optemos, elijamos siempre el bien y cada vez que podamos, hagamos el bien a los demás. Reconozcamos a Dios, reconozcamos a Jesús como el Señor y optemos y elijamos siempre el bien. Elijamos el amor, elijamos a Dios. Nos vemos amigos y amigas en el próximo Evangelio para Niños. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y amigo.